¿De quién es el Super Chat, querido Miguelín? ¿No tienes tu teléfono a la mano? No, amigo, me está cargando. Ahora te lo pongo... ¡Sau! Aló, señor Puchito, Puchito, señor, Carrillo, Carrillo es un desastre, hermano y polo, un desastre, Puchito. No escucho, Gris, escucho todos los programas deportivos de la televisión y todos hablan de Gareca. ¡La puta madre, hermano! ¡Paren de Gareca! Me tienen hinchado los huevos porque si Gareca fuese tan bueno, no lo hubiese ido como le fue en Vélez. ¡Falento! ¡A la radio! Sí, eso fue algo loco. Eso fue algo loco. O sea, he venido, puta, debería cobrar más, ¿no? Por decir mi vida íntima. Se ríe acá, se ríe acá nuestro amigo que está en el Switcher. ¡Milquito! ¡Mi intimidad! La producción un desastre, ¿eh? ¡No! ¿Cómo me van a poner esa toma, hermano? Pero parezco Lucho Cuella. Oye, ¿verdad, no? Sí, hermano. Recién me veo. Mejor no te mire. Tengo miedo que entre y que nos pegue en vivo. ¿Sí? ¿Tú crees? No sé por qué. No sé por qué, güey. ¿Quién mierda me va a pegar a mí, hermano? No sé por qué. Yo voy al frente con cualquiera, te digo, ¿ah? A ver, Hernando Atrasado Junior, profe consulta, le sacó locro al solitario de Cepita. ¡No te lo puedo creer! Si le ganamos a Chile en Santiago, cosa que no ha pasado nunca, para mí ya no me importaría si nosotros... ¿Qué, qué, qué... ¿Qué horror sería? ¿A mí qué me pasa con Ricardo? Perdón, con Reynoso. Ya estoy... ¡Imbécil! Ya ves, tú también. El sistema me tiene tan hinchado los huevos de gareca que... ¡Golumnova! ¡Me la puedes mamar, Golumnova! Hater de los haters. ¿A Gareca le hace falta la plata? Eh, Lucho, pero... No, es que... Con o sin el comercial, igual... Las huevas. Igual... Las huevas. Las huevas. Las huevas. No solamente la gente. La gente... Los periodistas también. La gente compara en el trabajo de Gareca. ¡No te lo puedo creer! Hay periodistas que quieren que le vaya mal a Reynoso. De tema. No hay ningún problema. El estudio dice, yo te pego, pucho. ¿Cuándo somos? Cuando quieras, hermano. En el rincón de las cuatro perillas. ¡Sí! Ahí mismo, yo te aplico. Darnos un poco más a propósito de este espacio. En este espacio voy a estar yo. Puede ser contigo o con... Ah, no, no. Yo todavía no... Yo ni enterado, dice. Yo ni enterado. Primero tiene que el productor... ...verse con chancata. Diego Gris. ¿Aca lo trata mejor o peor que Minuto Caliente? No, no. La marca te mejora. Tranquilo. No, es lo que dice. Ah, acá hay este... Por lo pronto me voy a limitar a responder la pregunta. ¡No le escuches! Lo voy a dejar para pasar. Pero está por ahí, ¿ah? Ya, no sé, pero... Pero está por ahí. Pero coméntame de las dos últimas temporadas atrás. A mí lo que me molesta, Cris, te lo digo. Me molesta que el sistema quiera cagar a Reynoso. Me molesta que el sistema... El sistema quiera tácitamente... Trasladar una hipocresía de un falso apoyo a la selección de Reynoso. Y por atrás le están ofreciendo a Gareca que haga comerciales. Por atrás le están ofreciendo a Gareca que siga asesorando... ¡No te lo cuido que es! Que siga asesorando clubes del fútbol peruano. Si tú te vas a otro lado, ¿no? Si tú te vas a otro lado, a la competencia... Tú eres declarado persona no grata para nosotros. ¡Es deuda! Dice... ¡Cris Gould! ¿Tiene Reynoso los elementos para poder neutralizar a Brasil y lograr al menos un empate? Pregunta Robin Hood. Tiene al cazador, el cazador de cracks. ¿Al cazador de qué? De cracks. ¿Qué es corto? ¡Cazador de cracks! Aquí está el número del yape y del PRI. Para que puedas, este, pagarme el salario porque si tú quieres puedes colaborar. Acá Cris Gould es un tipo caro. No, perdón. Nando atrasado, Junior. Sí, Nando. Profesor. Eh... ¿Desenfundó la espada del augurio con Farvaldi o no? No, señor. No pasó nada con ella. Déjenla tranquila, señorita Valeria. Eh... Doctor Jorge Samaneo. ¿Qué es el gol? ¿Usted alguna vez llegó a ver en la tele alguna...? Eh... Eh... Freemanningo, dice. ¡Sí! ¿Alguna vez llegó a ver en la tele algún partido con su amigo Freeman? Saludos para Freeman, hincha de la U, un acérrimo. Si yo quiero dormir, veo fútbol en América. Eh... Escúchame, y el marketing también quiere que Gareca sea el entrenador de la selección, ¿ah? Porque Reynoso no es tan simpático para las marcas. Se fue... Yo lo puedo decir, menos mal que... ¡No lo quiero hacer! Se fue Coca-Cola, se fue Movistar, se fueron unas tres, cuatro auspicios más importantes de la selección. ¿Ok? ¿Ok? Se fueron porque se fue Gareca. ¡No le creas a...! Por alguna decisión es el presidente de la federación. ¡Ah, también influye eso! ¡Pero Gareca! ¡Pero Gareca firmó con un banco e hizo un comercial! El pobre Reynoso se tiene que ir a sentar a su casa, a prender el... a sentarse en el sofá, a prender la televisión y tener la maldita suerte de que todo el tiempo vea a Gareca y que le recuerdan a Gareca. ¡Pantro! ¡Algún día! Un poema para conquistar a la vecinita. Y a ver, vamos, manda. ¡Ah, acá! Me... Por negro, yo te quise por blanca. ¡Qué maldito sea el color que separó nuestras almas! Por un instante quise yo que él solo no valiera mi esperanza, pero a la noche no le quiso dar el color a mi alma. Porque tengo esta piel negra que tanto te espanta, que tanto maldices, que tanto desprecias. Pero mujer, si Dios es lo más grande del mundo, ¿por qué me desprecias? Si al lado de él no eres nada. Razón tenía a mi madre cuando supo que llamaba, se compadecía de mí. Es que sabía la negra... es que sabía a la pobre cómo queremos los negros y cómo los blancos despesan el color de nuestras almas. Mira, aunque mis ojos son tan negros, lloran lágrimas blancas. ¡Me muero! Te quise por negro y yo te quise por blanco. ¡Maravilloso, hermano! ¡Maravilloso, no! ¡Angelitos negros! ¿En qué otro programa es aburrido? ¿Qué programa te aburre de la televisión deportiva? De la televisión deportiva. ¡Teledeportes, que es una cura del sueño! ¡La hueva, Gareca! Pero hermano, tienes que tener la actitud de que eso no te importe. O sea, ¿qué? A Reynoso lo quieren tumbar. ¡Ah, pero ahí... A Reynoso lo quieren tumbar. Pero cuando no es así... Están esperando que le vaya mal a Reynoso para cagarlo y empezar a sugerir que venga Gareca. Eh... Rudy García, Puchito, ¿dónde está la rana, puta madre? Para que hable sus huevadas. Ya va a venir la rana. ¡No le creas, ya! O sea, usted garantiza que va a ser fiel al canal. Sí, va a estar los martes y juega. ¡Ahora soy millonario! ¡Ah, muy bien! ¡No te quiero ver en otro lado, te digo! Ojalá le vaya bien a Reynoso. Pero para que le vaya bien a Reynoso, para retomar el tema, tiene que limpiar. Afuera Carrillo, afuera Christopher. Porque juegan en la segunda de Arabia. Cuando se pongan en una mejor condición, yo creo que deberían ser tomados en cuenta nuevamente. Pero tú bien sabes que igual van a estar. Es mi opinión. Igual van a estar esos dos jugadores. Cagando te llevo a mi casa, te digo. No, pero ¿en tu casa preparan hasta ahora? Ah, ok, ok. Dos comidas ahí de repente por un vecino. ¿Y qué tal? Un desastre la producción, ¿ah? ¡Trae acá nada más, carambe! Un saludo muchachos de parte de su amigo Blas. Sigan así, con harta frontalidad. Un saludo para Blas. Encuentro a Valencia en el living de la radio. ¡Sí! Te lo juro, ¿ah? Conocí el amor en ese momento. No, en ese momento recordé todos los... Fue un flashback en mi mente donde recordé cada uno de los episodios de la brutalidad de Valencia. El teletón de la brutalidad, ¿ustedes la teletón? ¿Ya habrá donado Visual Pro? No, pero que donen acá. No, hermano, la teletón. Tú piensas que la teletón es mentira. Queremos aprovechar este comentario para hacer un llamado a todos nuestros narcos, nuestros jeques. ¡Ciape! Que se hagan presentes ahí en el yape y el plin. ¡Ciape! ¡Ahora soy millonario! ¡Mira qué llegó acá! ¡Abre, abre, abre! A ver, a ver, ahí estamos ya, digo, a la pizza, señores, está la pizza, ahí está. ¿Pero vas a promocionar? Ahí está la pizza, el emprendimiento de pizza, ya saben, señores. ¡Pollada! ¡Pollada, cuyada! ¡Ahora soy millonario! ¡Ahí está la pizza! ¡Pachamanca también! ¡A la olla, a la tierra! ¡Pataca, todo! A ver, qué opine, Dani, qué opine, qué tal está... Estoy trabándose, ¿no? Y tenías mucho dinero, además. Eh, sí, 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 y gracias a Dios le invertí. ¡No le creas, ah! Y realicé harto chocolate. Creé harto chocolate. Ok. Con más de siete temporadas, ¿no? ¡Siete temporadas! No, la sexta. No, es que ya me estoy adelantando porque ya se viene la siete. Que ya te da el pase bien, ya por lo menos, puta, puedes jugar. ¿Dónde la paras, en el medio o arriba? No, a Panés lo paro de seis. Ah, en la mitad de la cansa. Lo peor que no se cansa, huevón. ¿A qué jugador del profesionalismo lo vinculas a Ñoño Panés? ¿Casemiro? Ah, no, es un perro. Juan Pablo Zulca dice, ¿Qué ricos lentes de pasivo me sacó Ñocool? Acabrido le dicen torta de chantilly, porque le meten el dedo antes de comérselo. ¡Le muero! Le dicen torta de chantilly, le meten el dedo antes de comérselo. ¡Paletazo! A ver, dos lucitas, Rock Gen 20, profe, mándame un centrito y volvemos a ser amigos. Ah, ahí está, L de la canción. Es... ¿Cómo te voy a mandar yo así? Tú tienes que mandarme a mí. Saludame, profe Gustavo Reyes de la Cruz, posdata, Nair. Ahí la dejo. Saludos, saludos para él. ¿Qué tal, muchachos? Peruitas modernos, inclusive del medio, tremendo moderno. Mira cómo se sienta, todo como... ¡Sí! Bueno, a ver, el día martes, Perú le empata a Nacino Legano. ¿Por qué? Me dan loco. No, hermano, el cabre así no puede hacer su fiesta. Ya mucha vaina con Neymar, de todo se tira, de todo, de todo se araña. Le pone el saunero al costado, se tira, también tremendo rosquete. No puede, no puede, no puede respetar. Tan sana es así, ¿eh? Y así al profe Guti les haga zarna, va a entrar los chibolos de Escorte Incrista de Grimaldo. Ahí está Grimaldini. No le gusta. Tendrá un trauma con Grimaldo. ¡Qué raro! Pero tú sí te has peleado, weón, un montón de veces, weón. Sí. ¿Por qué, weón? Por eso ya no trabajo en la radio en la que tú estás. A los auspiciadores les conviene el centralismo del fútbol peruano, que todo sea Lima. Porque el de Lima sí puede pagar el abono, una vergüenza que cueste así, ni la campeona del mundo cobra tanto. Puede pagar la entrada y le negamos la posibilidad a la gente. Y esto no es demagogia ni nada, de verdad lo pienso. No le quiere pasar. Al de Cusco, al de Juliaca y al de Arequipa de poder ver a la selección en un partido oficial por los puntos que nos van a servir para poder posiblemente ir a la Copa del Mundo. 20, crío, vendo, vendo gatos. Puedo llevar mi emprendimiento. Él cría y vende gatos. Puede llevar mi emprendimiento que opera el crío. Este Lucho ya come pan, ya, weón. Ya no hay patilla. Pero ponle mantequilla. Es esta que come ya por la pura, weón. Hoy, ¿y el otro? Buenas noches, profe Guti. Más tarde le cae su centrito, Cris Gol. No me haga, el marido hasta ahora lo busca. Ahí lo dejo. Saludos para el ceviche. Abrazo para si, vincha. ¿Por qué te dicen ceviche, weón? Te lo juro que no sé. Ya, te voy a explicar por qué. ¿Qué explica, weón? Yo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, asistí a un programa de Eric, de Osores, que hacía en una cevichería. ¿Ya? Lo hacía en una cevichería y a propósito de eso me pusieron eso, pero no sé por qué. Pero no me ofende, ¿eh? Lea, lea, señor. Puta que esté más ciego. A ver, no sé por qué. Profe, agradezca a Carlos Pizarro por todo lo que tiene. No lo quitas. Pierre dice, teledeportes con Trisano nomás. Claro, cuando decía, es que domingo en Tess. ¡Immercid! No, es que yo trabajé en Cepita. No te lo puedo creer. Ni buen trabajo, weón. No, weón. No, pero ustedes pensarán que, puta, que era, vendía preservativos. No, weón. No solamente hablar de fútbol, sino de diferentes temas. Oye, ¿pero por qué quieres que cambie el nombre de Harto Chocolate, weón? Tú la selección ya no puede hacer eso. Lo que pasa es que estaba ahí con un amigo, que vive en Texas. Estábamos, no sé, ese audio se filtró. En la cual yo, por el instante, le canto, ¿no? Artur, bátame mi centrición. Vendo chamas, también lo promocionan. No, Balán M.A., no. Encima misios, inácoro. Me sigue en todas partes, este tipo a joderme, hermano. A joder todo. ¿Quién será, no? Golumnova, me la puede mamar, tú. Yo eres chinchano. De chincha viene hasta Zapayal. Cuna de campeones. De chincha hasta Zapayal. Qué loco. Para conocer dónde vivía, claro. O hermano, y eso es verdad, que chincha es cuna de campeones. Eso dicen, cuna de campeones, pero... Pero tú... Algún día. Algún... Oscar Astudillo dice, dos dólares, gracias Oscar Astudillo. Si Pantro fuera blanco, ¿sería congresista o ministro? Ministro, sería ministro. Yo creo que sería ministro. ¿Ministro de qué? De inclusión social. Dos dólares de Oscar Astudillo. Algún día. Me han tocado hígado, encebollado. Vamos, carajo. ¿Quieres que darle like? Quiero que te conviertas.